... Efectivamente, queremos indicar que fuimos requeridos a la aldea San Luis, Puerta Negra, donde personas desconocidas atacaron con proyectil de armas de fuego al señor Santos Hernández, de 24 años de edad. Esta persona se encontraba recolectando leña en una de las fincas del sector cuando fue atacado supuestamente por guardianes de esta finca. Al lugar se constituyeron efectivos de bomberos voluntarios de la 69 compañía, quienes luego de auxiliarlo, constataron que presenta múltiples heridas en el cráneo, así como en el rostro, por lo que fue estabilizado y trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!